¿Qué tal amigo? ¿Has tenido alguna extensión o extensiones en tu casa y se te ha dañado el contacto? Lo que tenemos que hacer si nuestra extensión se le ha dañado lo que es el contacto se llegan a dañar porque las extensiones son de materiales algo poco resistentes entonces de tanto maniobrar el cable en esta parte así lo que pasa es que los filamentos del cable se van rompiendo de tanto maniobrar Lo que yo he visto es que la gente una vez se le daña la extensión lo que hacen es tirarla la desechan o la adaptan a algún contacto como este lo que tienen que hacer es simplemente ir a la ferretería y comprar un contacto para extensión así como también compran las clavijas este es un contacto reforzado para extensión este solamente lo tengo de muestra pequeño para no tener todo el rollo del cable aquí mismo así mismo lo pueden utilizar para una extensión de contactos en la cual la extensión en vez de que salgan una serie de focos puede salir una serie de contactos por ejemplo en estas navidades ya sea que en cada parte o cada extremo de la extensión tenga un contacto para conectar alguna serie aunque claro existen otras maneras de poder encender nuestras series navideñas pero pues hoy les quiero mostrar cómo pueden reparar su extensión si se les llega a dañar el contacto les recomiendo no adaptar estos contactos aquí tenemos nuestro contacto ya desamblado tenemos la raya más grande que es el neutro y la raya más pequeña que es la fase lo vamos a conectar tal cual nos muestra la carcasa vamos a usar unas pequeñas terminales para que nuestra conexión sea más fácil se me olvidaba que primero tenemos que introducir el cable dentro del contacto una vez ya introducido y colocadas las terminales vamos a conectarlo a nuestro contacto o las terminales del contacto no es necesario colocarle las terminales ya que si se las colocan como yo lo que voy a hacer es quitarle una de las palapitas que tiene para poder introducir lo que es la terminal pero las terminales no son necesarias algunas extensiones no tienen lo que es la tierra física por lo tanto nada más van a conectar el neutro y la fase tienen que fijar muy bien las entradas donde van los tornillos ya que si lo hacen erróneamente los tornillos no van a quedar y van a tener dificultad una vez ya colocado lo que es la carcasa vamos a empezar a atornillar y vamos a ajustar el cable de la parte de atrás y listo ya tendremos nuestro contacto para extensión listo para usarse esto es un dato muy sencillo pero espero les sea de mucha ayuda aquí estamos listo тесь listo ya la respuesta